Si te gusta la crítica, el profesor Fossati entonces vaya a dirigir a la San Martín, pues, ¿no? Lo que pasa es que... Y ahí quédese tranquilo sin crítica. Lo que pasa es que también el profe Fossati tiene que entender que... A ver, no existe selección de un país futbolero que esté pasando por estos resultados y que no te critiquen. Claro, pues, hermano, salvídate. Pero Fossati también tiene que entender y tiene que darse cuenta de que no es nada en contra de él. No. Porque cuando se ha tenido que hablar bien, se ha hablado bien. Se habla bien, sí. O sea, no es hablar bien, es decir lo que es, que amerita decir cosas buenas porque así lo amerita. Se ha dicho. Sí. Y cuando amerita tener una crítica, se ha dicho. Yo entendería que el profe Fossati se moleste si le faltan el respeto. A nadie le gusta que le falten el respeto. Que él sí lo ha hecho de la boca para nosotros. Exacto. Porque él en su momento dijo, cuando en una conferencia de prensa después de la Copa América se le va a explicar una, dos, tres, cuatro. Y me parece genial que el técnico se extienda tres horas de conferencia porque mientras más hable, más explicaciones nos da. Y eso está genial. Escuchar al técnico de la selección siempre para todos es importante. Yo prefiero sentarme a escuchar al técnico tres que hable tres horas a que ese que no habla y que te dice, sí, un partido importante, bueno, vamos a decir lo mejor. ¿O no? Claro. Claro que sí. Extraordinario. Pero cuando en una parte de la conferencia se le preguntó, profesor Jorge Fossati, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, ¿qué ha pensado para mejorar lo que fue un defecto de la selección en la Copa América y que está estrictamente asociado al ataque? ¿Y qué dijo Fossati? ¿Cómo respondió Fossati? Bah, si no me he sentado acá para hablar con ustedes de algo que es evidente, de algo que lo ve hasta mi nieto de que no faltó, entonces mejor no hago nada. Entonces, ese nivel de respuesta es una falta de respeto. ¿Sabes por qué? Porque yo hoy día podría haber agarrado y dicho, y podría haber hecho un video incluso, diciéndole, profesor Jorge Fossati, los cambios que usted hizo, tres en un córner y tres en un medio tiempo, los podría haber hecho mi abuela, no un técnico con la experiencia tan profesional, con ese comando técnico que tiene usted. Y le hubiese gustado, no le va a gustar que yo le diga eso. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Entonces, cuando él pide respeto, que tenga la misma respuesta, porque él no está enseñando con el ejemplo, está enseñando de una manera que no es la adecuada. Entonces, ¿quieres unión? Une. ¿Quieres unión? Une, no desunas. No busques que la prensa te haga mugre con eso. Yo por lo menos no lo hago, te estoy poniendo el ejemplo. Me parece un poco raro, Horacio, porque, a ver, antes de Fossati, estuvo Juan, ¿no? ¡Juan! ¡Juan! Estuvo Juan. Perdón, es que lo tengo que decir. Dos cosas. La primera, dos motivos por el cual Juan dejó la selección. El primero, el sistema de juego. A nadie le gustaba el sistema de juego que tenía Juan. No sé si el sistema, yo creo que era el, o sea, puso ad vínculo, ataca, por la izquierda. A nadie le gustaba el sistema que tenía el 3-5-2. Todo el mundo estaba de acuerdo en que no funcionaba. Inició así, pero lo terminó sacando. No funciona, sí, lo terminó sacando, pero ya. El sistema de juego y la relación con los jugadores. Sí. Que salió a decir, este, que tal jugador no aguanta 60 minutos, que por aquí, que por allá, lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se, estaba ya acabando su turno. Y lo que supimos también que había tenido, pues, algunos encontrones con ciertos, este, jugadores, ¿no? Que nunca salió a la luz ni nada, pero es una información que se manejaba. Sí. Que nunca se pudo corroborar, ¿no? Este, y dos, es la relación que tenía hacia con la hinchada y hacia con la prensa. Sí. Que no era para nada. Sobre todo con la hinchada, ¿no? Y con la prensa también, ¿no? O sea, evidentemente, como yo siempre lo digo, todos jugamos un papel importante desde tu cancha, como se dice, ¿no? Cuando Perú clasificó al Mundial y fue al repechaje, una de las cosas que mejor hacía Gareca era la unión de jugadores o plantel hinchada y prensa, ¿no? De acuerdo, sí. Pero porque estábamos bien, ¿no? Me parece raro y extraño que Fossati, viendo eso, que fueron uno de los principales motivos por el cual Reynoso dejó el cargo, entre a hacer lo mismo. O básicamente lo mismo. Sí, ¿no? Entonces es un poco raro. Yo de verdad pensé que iba a ser distinto. Dije, bueno, viene Fossati. Cuando llegó a la U, ¿qué hizo? Sentó un precedente, partió desde ahí, empezó a construir. Construyó bien, que hasta el día de hoy eso le está dando resultados a Universitario, porque vino Gustos a construir sobre ya lo construido. Porque a veces eso se tiene... Gusto está decorando. A veces se tiene que hacer. Sí, sí, sí. A veces, ¿qué se tiene que hacer? Cuando tú tienes ya una construcción hecha, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Remodelar lo que no... Ah, le metes una decoración. Remodelar lo que no te gusta y seguir construyendo sobre las bases ya construidas. De acuerdo. Que es algo que Juan no quiso hacer cuando llegó. ¡Juan! No quiso construir sobre lo bien que ya había construido. De acuerdo, de acuerdo. Ahí es donde empezamos a... Tumbó todo y quiso construirlo a su manera. No le funcionó. De acuerdo. Entonces, yo supuse que iba a llegar Fossati y iba a tumbar lo mal construido que había hecho Juan e iba a construir él como lo hizo en la U. De acuerdo. Pero por lo que... Es un buen análisis, sí. Por lo que veo hasta el día de hoy es que Fossati ha llegado a construir sobre ya lo mal que estaba construido de lo que había hecho Juan. Es un buen punto de análisis, ¿no? Es un buen punto de debate. ¿Qué dice Pedro Eloy? Vamos a escucharlo. Pedro Eloy. Pedro, Pedro, Pedro. Un apunte más, Horacón y Raymond. En ese momento el espíritu se mantiene, el espíritu combativo se mantiene, pero no el momento futbolístico. No es igual la padula hoy que la padula hace cuatro años cuando remontamos en esa cadena de resultados buenos que nos llevaron a jugar el repechaje. No es lo mismo nuestro creativo de hoy que en ese momento Cueva que jugaba muy bien. No es lo mismo el carril de ese momento que se entraba a pase gol y que podía ser un gol que este carril ausente e inconvocable. No es lo mismo el momento de hoy que el momento de ayer. No es igual. Hoy día nuestro primer cambio ofensivo es ormeño. En esa época no era así. Entonces el contexto futbolístico prácticamente hace que si remontásemos la eliminatoria sería titánico. Sería el hecho más saliente de la historia del fútbol del Perú. Superaría aquel de Careca del 2018 y 2022. Sin duda ninguna. El espíritu está. Las ganas están. La rebeldía está y la veo y la abrazo. Lo que no está es el momento futbolístico de los nuestros. No tenemos hoy día cómo ilusionarnos. No tenemos. Tendría que ser titánica la remontada. Que no descarto porque el fútbol es el fútbol. Para que podamos creer en ese tema de que quedan 30 puntos y vamos a ver. Ah, lo dijo Tapia. Él sí sigue igual. Por ejemplo. Él es una de las excepciones. Ya me extendí, pero perdón. Justicia es justicia. Tapia lo dice hoy y está en un nivel muy bueno como hace cuatro años. Zambrano también. ¿Es correcto? Santa María lo hizo muy bien. Galen es muy bien. Galen es extraordinario. Pero estamos hablando de la parte que evita los goles. No de la parte que tiene que hacer los goles. Y Perú, hoy día, tiene menos goles que Haití. Qué rico cierre de Pedro Eloy, ¿no? Espectacular. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que dice Pedro, ¿no? O sea, creo que en materia defensiva hemos mostrado... Mejor que podemos desde lo defensivo, pero a ganar, para sumar, no hace falta solo defender. Lo que dice Pedro es cierto. Hay que atacar. Lo que dice Pedro es cierto partiendo desde que no es el mismo momento futbolístico de los jugadores que están. No tengo dudas, igual que él, que el espíritu combativo, las ganas, la fuerza. Está. Y va a seguir estando, ¿no? Pero los momentos no están. O sea, eso es verdad. Los momentos no están. Entonces, ahí es donde le doy más fuerza a lo que te dije hace rato, ¿no? Ahora no está en el momento. ¿Tú te imaginas de acá un año, dos años? Claro. Es muy difícil que un jugador... Ha pasado, pero escasamente, que un jugador que va teniendo una edad más avanzada explote, ¿no? O vuelva a un prime del cual fue en su mejor momento. Sí. Entonces, es ahí donde voy. Si no empezamos a hacer el recambio generacional ahora, que los Tapia, que los Advíncula, que los Zambrano y los Jalese, pueden estar aún, aún no teniendo el mejor momento, pueden estar, porque son jugadores de selección, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí. De acuerdo. O sea, vamos a hacer que cuando ellos ya no estén, llamar a toda la gente, o a toda la gente que son llamados a hacer el recambio generacional, ¿para qué? ¿Para que te metan de a siete? Claro. De a ocho, para que esos chicos lleguen y a los dos partidos todo el mundo los quiera votar, que no puedan salir de su casa. Eso no se hace así. Sí. Eso no se hace así. Eso se hace de la manera en como, no lo digo yo, lo dice el fútbol. Eso se hace de a pocos. Un recambio generacional se hace de a pocos, ¿no? A no ser que tengas el Mundial, lo tengas de local y tengas que jugar la eliminatoria gratis como le pasó a Brasil. De acuerdo. Y ahí puedes hacer el recambio de lleno. ¿Por qué? Porque puedes perder todos los partidos si tú quieres. Y mira, no es que no tengamos jugadores para recambio, por ejemplo, para jugar en Quito. Mira, tenemos jugadores en Melgar de gran momento como Cáceres y Keñi Cabrera. Que está bien, no juegan de titulares, pero te pueden servir en selección. Y Marco Valencia dio un mensaje bien argumentado sobre Max Loren. Y está bien, Max Loren creo que merece la invitación y la convocatoria que tuvo por la producción y el nivel que viene teniendo. Pero también es cierto que en regularidad Cáceres y Keñi Cabrera vienen mucho mejor desde hace bastante más tiempo. Lo que pasa es que no juegan en un equipo grande y no tienen los mismos flashes que otros, ¿no? Pero en este partido, en Quito, ponle el mismo escenario, uno a cero en contra. No entra Keñi Cabrera, no entra Cáceres. Hacerte algo distinto a lo que ya estaba proponiendo Fosati con la entrada de Ormeño, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es una posibilidad, ¿no? Y son jugadores de... ¡Altura! ¡Altura, claro! En los que no les va a costar ni respirar ni ahogar, juegan a alta intensidad ahí. Entonces... Sí. Sí, al menos tienes algo diferente. Para empezar con lo que tú dices, ¿no? El recambio. Claro, es que tienes que empezar a hacerlo ya porque la eliminatoria se va a terminar y después es muy difícil. Pero yo no creo que con Fosati haya este cambio. Pero sí, según lo que ha mostrado, pues es muy difícil que eso pase. Lo va a terminar haciendo quizás cuando se vea cada vez menos posibilidades y necesite la aceptación del público, como lo hizo Reynoso. Reynoso cuando vio que todos se le caían encima y que él quería seguir siendo técnico de la selección, puso a Kipe, puso a Grimaldo, ¿no? Porque inicialmente no los ponía. Ponía a Polo por izquierda si le faltaba un jugador desde la zurda. Ponía a tal... En determinada posición. Entonces partamos desde ahí, ¿no? Sí. Partamos de que en realidad la estamos cagando escogiendo a los entrenadores que interponen su beneficio personal antes que el beneficio de un país. Sí, sí. Y yo considero de que los entrenadores que contraten para dirigir la selección de Perú tienen que saber que están jugando con la alegría, con las ganas, con el énfasis de querer ver a su selección ganar. De acuerdo. De un país. Entonces, si viene un entrenador a interponer su beneficio personal, su beneficio económico y personal, que se vaya por donde vino, brother, ¿me entiendes? Porque acá yo creo que los entrenadores que vengan, está bien, que ganen su sueldo conforme los resultados que consigan, ¿no? Pero tienen que saber de que primero está el país y primero está la selección y la necesidad futbolística de un país, no la necesidad de ellos. Eso es básico, eso es claro y que creo que yo antes de contratar a un entrenador tienes que decirle, papi, primero está el país, después los jugadores y después su profesión. Y hay que decirlo, Oblita se equivocó con Reynoso y todo hace pensar que también se ha equivocado nuevamente y con la contratación de Jorge Fosati. Ahora, no quiero ser tan drástico en el tema de Fosati porque te queda todavía 30 puntos, ¿no? Y uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar y no quiero quemarme, pero a la luz de lo que estamos viendo hasta ahora, no parece que de la mano de Fosati vayamos a tener el combo completo que se necesita que, yo estoy de acuerdo contigo, debería estar de la mano de lo que mencionas. Ir poco a poco poniendo a los jugadores que nos van a, más adelante, defender en la cancha. Eso va a llegar. Que no está tampoco asociado a que los pongan por poner. No, no, claro. O sea, poner a Grimaldo y Reina. Depende de la necesidad del momento, ¿no? Claro, y además poner a Grimaldo y Reina no es que va a poner a dos que acaban de debutar. O sea, ya fueron vendidos al extranjero. Claro. ¿No? O sea, y Kispe está jugando al extranjero también. Claro, ir poniendo a un Kenji Cabrera, ir poniendo a un Cáceres, a un Max López Castro. Cuando dé, cuando se deba. Dependiendo del momento y dándoles minutos. Cuando se deba. Porque ese momento, el momento en que los Tapia, los Zambrano, los Advíncula, los Galeses no estén, va a llegar. O sea, así la gente no quiera porque son jugadores muy amados por lo que han hecho con la selección. Ese momento va a llegar. Va a llegar. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen y los otros jugadores, llamados a reemplazarlos, no tengan rodaje? ¿Qué va a pasar? Problema. Así como nosotros queremos, vemos el fútbol y amamos y vivimos en un país futbolero. Y criticamos cuando la selección pierde y buscamos culpables y muchos dan con palo porque la selección pierde. ¿Qué va a pasar con esos chicos cuando les toque estar defendiendo los colores de la selección y no tengan rodaje? Va a ser más difícil. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? No, lo vamos a asesinar. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente. Porque no tiene rodaje. Es verdad.